¡Hola, espatrañitas! Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy feliz porque estoy en un nuevo video con ustedes. Y como sé que a ustedes les encantan los videos de Fridgetox, ya sea tradeando o comprando, el día de hoy vamos a hacer un video súper padre. ¡Haremos pop-its comestibles con chocolate! En internet hay muchísimas formas de hacerlo, pero como ya les dije, el día de hoy lo haremos de chocolate. Y de hecho, aquí ya tengo varios tipos de chocolate. Por ejemplo, aquí tengo el normal, el blanco, estas que son lunetas y este chocolate que es como cookies and cream. ¡Estoy muy emocionada! Y como ya estamos a días de la Pascua, ya saben, eso del conejo de Pascua, de los huevos de Pascua, el día de hoy haremos unos pop-its comestibles, pero los haremos en forma de un huevo de Pascua. Y para eso tengo estos pop-its que nos ayudarán a lograrlo. Por ejemplo, aquí tengo este de una piña que utilizaré como esta parte ovalada para hacerla como un huevito de Pascua. Este cangrejito, vean, ¡hola! Y este otro pop-it circular que aunque no es como un... no tiene forma de un huevo de Pascua, lo vamos a ocupar porque me gusta mucho. Como ya saben, los pop-its son un objeto que utilizamos a diario y con las manos. Por eso es muy importante lavarlos y desinfectarlos. Yo estos tres ya los tengo listos para usarlos, así que ya podemos poner materiales comestibles en ellos y también ya me lavé muy bien las manos, así que ahora sí, ¡comencemos! Hay varias formas de derretir el chocolate. Una es en la estufa a baño María, otra es en el horno de microondas. En este caso yo voy a usar el horno de microondas porque se me hace más práctico y es menos peligroso. Y por cierto, no crean que si metemos el chocolate al horno lo tenemos que dejar tres minutos así corridos. No, porque se puede quemar. Es mejor meterlo de 10 segundos en 10 segundos y así queda mejor. Bueno, vamos a meterlo al horno. Primero voy a empezar por el chocolate blanco. Bueno, pues vamos a dejarlo 10 segundos y por favor sean pacientes porque esto lo tendremos que hacer varias veces. Vean, apenas fue la primer pasada de 10 segundos y obviamente todavía no se derrite, así que esto lo tendré que hacer como unas 20 veces más, así que mejor les grabo cuando ya esté listo. Pues mientras está listo el chocolate podemos ir avanzando y para eso tenemos que engrasar nuestro molde que es nuestro pop-it. Ustedes pueden ocupar aceite o mantequilla. Yo voy a utilizar a este que es como mantequilla en el sol, no sé cómo decirlo, así que vamos a usarlo. Bueno, déjenme, le pongo otros 10 segundos. Vean, ya casi vamos a la mitad del proceso. De hecho ahorita vamos a ver con un palito cómo se ha derretido, a ver. Ok, ya está muy bien. ¡Yay! Ya está perfecto para usarlo. Y ahorita algo que yo planeo hacer es como pintarlo de distintos colores para que se vea así súper colorido. Pues como vieron ya tengo el chocolate listo, ya engrasé mi molde y ahora lo que voy a hacer es separar un poquito de chocolate blanco en estos vasitos pequeños para pintarlo de distintos colores y que quede súper padre. Así que pues vamos a hacer eso. A ver, acá está. Ponemos un poquito de chocolate. Yo creo que así está bien. Pues ya tengo aquí el chocolate listo en estos pequeños recipientes y antes de ponerle color voy a poner las lunetas en nuestro popi. A ver, yo digo que en el primero pongamos azul, naranja y listo. Ahora sí pongamos el color a este chocolate. A ver, primero azul. Ok, ok. Es que quiero que quede como un azulito pastel, entonces no le quiero poner mucho color a ti. Me encanta cómo se ve. Yo creo que ya. Ahora, ¿qué hago? Le pongo el color a los demás. Una vez que ya tenemos todos los colores, ahora sí podemos empezar a poner el chocolate en el popi. El primer color es azul, así que vamos a ponerle con mucho cuidado. Ay, por cierto, puse el popi en esta tablita de madera para que si se ensucia algo, se ensucia aquí, no en la mesa. Ponemos un poquito más. Y no pasa nada si los colores se mezclan porque al momento de sacarlos, pues tienen que estar como unidos para que no se rompan y se vea bien la forma del huevito. Así que no pasa nada si se pasa un poquito de su cubito, de su tira, no sé cómo decirlo. Vean, a esto me refiero con que no importa que se mezclen los colores porque al momento de sacar el chocolate del popi, pues esta va a ser como la parte de atrás, así que pues se va a ver muy bonito por la parte de enfrente y pues la parte de atrás no importa mucho. Vean, ya terminé de poner todos los colores y vean qué fachero se ve, me encantó. Vean, tenemos azul, verde, amarillo, naranja, rosa y morado. Y recuerden, no pasa nada si se mezclan los colores porque el resultado final va a quedar muy bonito ya que esta es la parte de atrás. El siguiente paso sería meter nuestro popit al congelador, pero como yo voy a hacer tres, decidí que mejor meto los tres al congelador al mismo tiempo para no estar sacando, metiendo, que necesito la tabla, que mejor los tres al mismo tiempo. Y así tendré los tres juntos en esta tablita y será la tabla la que lleve al congelador. Y vean, más o menos quedarán así. Vean, cubrieron perfectamente. Ahora quitamos los popits de la tabla y seguiremos con el más básico que estoy segura que ustedes ya lo han visto, que es el de chocolate normal con lunetas. Yo creo que lo voy a hacer con este y lo único que tenemos que hacer es poner las lunetas, pues no importa el orden, así en todos como las burbujitas. Después derretimos el chocolate normal y lo ponemos así por encimita. Son exactamente los mismos pasos que hicimos anteriormente. Este no quiero que se vea así una filita de puro azul, una filita de puro verde, no, quiero que se vea muy colorido, así que voy a ponerlos como caigan. Ok, y si quiere ir ahí. Además, también es muy divertido hacer esto. Listo, pues ya tengo todas las lunetas aquí y ya saben qué es lo que sigue. Derretir el chocolate. Y para que esto no sea eterno, mejor les grabo cuando ya tenga el chocolate listo. Pues ya está el chocolate listo y ya saben qué es lo que sigue. Poner el chocolate en nuestro popit. Así que pues hagámoslo. Dejaré este palito acá. Y con esta cucharita voy a empujar así un poquito. Tengamos mucho cuidado. Muy bien, hagámoslo con cuidado. No están aquí, pero este chocolate huele delicioso. Y creo que está listo. Ahora lo ponemos por aquí. Y creo que llegó el momento de que sigamos con el último. Para este quiero hacer una mezcla diferente. Quiero hacer algo taida y ojalá así me salga. Mi idea es poner chocolate blanco pues en todo el popi. Y con este poquito de chocolate que me sobró como ponerlo ahí para que se vea con un poco de color. No sé si me explico muy bien, pero pues espero que quede muy bonito. Y también no sé si le voy a poner estas bolitas que son como de cookies and cream. Sí, hagámoslo. Ah, esperen. Primero hay que engrasar nuestro popit. Solo unas cuantas y listo. Ahora con una servilleta le voy a quitar el excedente. ¿Me pasan una servilleta por favor? ¿Pasar algo si me como una o dos? ¡Vean! Esta tiene una forma muy rara porque es como si fuera doble, pero están unidas. ¡Vengan, vengan, vengan! Esta está muy rara, parece un frijol o un tamarindo. Se ve así como, no sé. Vean, ya tengo el chocolate blanco listo. Y ahora les quiero dar un dato. Si ustedes también quieren hacer estos popits comestibles y van a comprar chocolate, les recomiendo que compren más o menos unos 100 gramos. Claro, si van a hacer un popit de este tamaño, que es como el estándar, porque si quieren hacer una mongos gigante, obviamente van a necesitar más. Pero pues, si quieren hacer uno así chiquito, con 100 gramos está bien. Ahora sí vamos a divertir este chocolate. ¡Listo! Ya viajamos algunos segunditos en el tiempo y ya tenemos el chocolate listo. Ya está completamente derretido, ¿vean? Y listo para vaciarlo en el popit. Así que, ¡hagámoslo! Como les dije, este lo quiero hacer un poco tie-dye. Así que voy a intentar dejar como unos espacios en blanco para ponerle ahí el color de los chocolates que sobró. Si ven que dejé algunos espacios vacíos, es porque como les dije, ahí voy a poner el chocolate de color. Para que se vea así como con color, así como tie-dye. Aquí ponemos un poco de morado. Esto va a quedar bastante cool. ¡Colores, colores, colores por todos lados! Ahora un poco de verde. Ya tengo los tres popits listos y quedaron súper padres. ¡Vengan a verlos! Este que fue el clásico, este que fue el tie-dye y este que fue, pues, uno colorido. Ahora, el último paso es meterlos al congelador. Con mucho cuidado, porque si no... ¿Qué tal si se caen y se arruina todo? A ver, primero voy a ver si hay un espacio donde ponerlos. ¡Hagámoslo! ¡Desenme suerte! Ok, ok, muy bien. ¡Lo hice! ¡Yay, yay! Ahora lo dejamos aquí en el congelador por algunas horitas. Y esperemos a que esté listo. Esto es muy importante. Cada refrigerador trabaja diferente. Yo considero que en este, en unas dos horitas, ya va a estar listo. Pero ustedes calcúlenle más o menos y, pues, ya sabrán cuánto tiempo lo tienen que dejar. Los veo en dos horas para ver cómo quedaron. ¡Estoy muy emocionada! ¡Bye! Patrañitas, pues, ya pasaron más o menos unas dos horas y veamos qué tal van nuestros huevos de Pascua. ¿Están listos? ¿Listas? Ok, creo que ya están. ¿Ustedes qué dicen? A ver, los voy a sacar para verlos más de cerca. Sí, definitivamente ya están. Vamos a asegurarnos. ¡Sí quedaron, miren! Estoy muy feliz. Ahora llegó el momento más difícil y el que más tengo miedo. Que es sacarlos de los Puppets. A ver, ¿con cuál empezamos? Yo digo que con el cangrejo porque siento que va a ser el más difícil. Así que hay que ser primero. A ver, lo hago así. ¡Ay, está bien duro! Y, ¡ay! Ok. Despacito, no quiero que se rompa. Ok, ok. Ok, ok, ok. El primer huevo quedó perfecto. ¡Yay! Ya lo quiero probar, pero primero vamos a sacar los demás. Lo dejo por aquí. Y ahora, este. Ok. La verdad no fue tan difícil sacarlos porque yo creo que sí sirvió que le pusiéramos como la mantequilla en aerosol. ¡Ay! Este me va a costar trabajo. ¡Listo! ¡Ay! Quedó perfectísimo. No se rompió ni nada. Pero sí quedó muy padre, vean. ¡Ay! Vean por detrás cómo se ve. Y el que más me entusiasma y me preocupa es este porque es el que más me gustó. Y quiero ver cómo quedó. A ver. Con mucho. Cuidado. Ok, 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 ok. Lo rompí, patrañitas. Pero sí quedó, eh. Quedó bien padre. Me gustó. Me gustaron mucho cómo quedaron estos colores porque quedaron como suavecitos. Pues, patrañitas, ¿qué tal? A mí me gustaron muchísimo cómo quedaron los tres huevos. La verdad, todos quedaron muy, muy, muy bien. Aunque, bueno, estos dos los rompí, pero quedaron muy bien. Este fue el que quedó mejor. Y digo que fue el que quedó mejor porque fue el único que no se rompió. Aunque, sinceramente, el que más me gustó de cómo se veía es este porque parece un pop-it, de verdad, vean. Y ahorita yo creo que voy a probar uno. A ver. Yo creo que este porque pues ya lo rompí, así que vamos a probarlo. Está muy rico. Yo diría que fue una misión cumplida. Les recomiendo muchísimo que hagan estos pop-its comestibles porque además de que es una actividad súper divertida, puedes pasar un rato muy bonito con tu mamá, con tu papá, con tu amiga, con tu hermana, con quien tú quieras. Es muy fácil hacerlos y es una muy buena idea para hacer algo en estas vacaciones de Pascua. Me gustó muchísimo hacer esta actividad y espero que ustedes también la hagan. Si la hacen, no olviden tomarse una foto, subirla en Instagram y etiquétenme. Quiero ver sus creaciones. Si este video les gustó, ya saben qué hacer. Déjenme su like. Yo soy Regi, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye, los amo. Oye, oye, espera. Todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dale click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!